Y bueno, a ver, el que más se, no se puede salir de acá. ¡Hey! Buenas noches, ¿por qué? Tengo que... ...saldar... ...ya la hora... ...es que... ...alguien de... ...alguien de... ...alguien de... ...alguien de... ...pare que... ...se ve que acá no... ...había... ...el, el... ...el caso uno había... ...computado... ...y ala, dice, que... ...ahora no... ...cáles... ...cáles... ...el, el... ...aí, bueno... ...ací está... ...a ver... ...que me voy... ...a ver... ...cáles... ...que no se mueva ni nada... ...porque esto se mueve todo... Ya pasa, al menos de cada vez más No veo bien, tengo... No veo como... No veo como había... Eso... No veo como... No veo como había... No veo como había... No veo... No veo como había... No veo como había... Esto... 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 Ya no existe ningún video... Yo no sé cómo hay... No sé cómo hay... Esto... ¡Suscríbete! Creo que el sonido del juego está alto, a ver, acá, yo tengo abierto bastantes cosas, ya tengo abierto el Google, el sonido del sistema, el altavoz, el programa para grabar, el micrófono, ay ay, ya están viendo que utilizar tu cagaba, ahí está el juego, no sé si viene el 40 que da bien, espero que sí, con este, lleva 3 minutos de video y ya no está el jefe, es la hora de que yo, si crees que así que da bien, es la hora de que yo volviera a jugar estos juegos, y a ver, y este bueno, no me acuerdo bien como, como yo lo hacía, pero, pero bueno, no, bueno, pero ya era la hora de que yo volviera a jugar estos juegos, lo que pasa es que él gana, él pudo, él pudo de esto, pero no hay nada, pero no juego de ahí que me tiras, y bueno, yo estaba, yo antes estaba grabando, o sea, haciendo un video de una buena que yo tenía, pero de repente, me pasé a pasar el botón de, de, de terminar el video, cuando de verdad, cuando de verdad, cuando de verdad quería el botón de, de pausar, no va, era, era, o sea, esto será de a ver si me pasa. Bueno, y ahora de que yo volviera a jugar estos juegos, porque en mi canal no es, no es solo Geo Crash, sino también, de estos, así que, yo me estaré, jugando o alguna cosa. Bueno, y aparte, yo, tengo pensado, mmm, tengo pensado subir, mmm, un video, bueno, de estos dos, uno, un, un juego, o sea, de, como cantar, que esta vez no se vea de, de descargar, como cantar, fin, claro, como cantar, como cantar, como cantar, como cantar, como cantar que este cuantos, y, así, es un video, de, como cantando, una canción de, que está en el, Camila 2, o sea, en el, hay un adquilio de Camila 2, Que es la canción del señor jefe, osea, necesitaría hacer esto, no se como queda, si va, un secreto, si me mato, si va, a ver, mejor pausarte llegar a ser, cuando tenga que ver todo esto, gracias, ahora si, que no se porque me, me estaba contando uso por el B, si es, ahora si, osea, a partir de que yo, un poco mejor de esto, bueno, y esta parte, no me voy bien, como queda, bueno, me voy a dar más, yo tengo que ir con la bien, si, que queda, es que hay que ir allá, a ver, A ver, yo, ok, easy, fácil, bueno, para menos, no me cuesta tanto, yo voy volviendo a ver unos videos, en este caso, el Imonet Depayment, del Imonet Depayment, el, 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 el de parte 1, veo, y, y justo, eh, el Tlado Vibar, me ponen un comentario, que de iba tanto, que entonces sería, esta situación, del Imonet, me ponen, pero, ¿por qué? Me, me, me Advido bastante con este. Pero no, ese que me ha Custado un poco, en este momento. Bueno, espero que ya me salga un titulo de la foto de este video. Tengo que presentar un... Subir... Tengo un video de iluminar acabado, diga nada más. Soy de tal youtuber en... 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 En 20 minutos... Para esto... Pero... no dije ok, sino de... Eso ahí me voy. Y... ¡Ah, casi! ¡Cierra! No sé... No... Obviamente... Que hay que... Que hay que pausar... O sea... Que hay un botón que juega que... Que se haga pausar, pero no. Obviamente esto juega no hay. Obviamente sí, pero... Pero hay un botón que yo no sepa. No... Me da ganas de hacer... Una... Una... De... De este de... Mi youtube en... De... De... Ok... Aquí... O... Obviamente se va a poder... O sea... O sea... Yo no busco... A... 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 Así que no sé si al final a la gente le gusta el o no, porque igualmente el, la, la, la La, 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 la la bien, se nos han puesto tanto, ahora yo voy a mover a este salto y termine el video bien, ya bien, ya es rápido, durante 10 minutos de grabación no sé si es el siguiente video que subo de algún tipo de pavimento, o sea, que la parte 3 sería el último video o sea, este es la Miku, ahí lo voy a enseñar, a ver, este es el primero, no sé si era cansado de recuperar esto creo que no, pero voy a salir un poquito, a 20, para que se puche igualmente el juego, pero, creo que, creo que no tenga algo que de esto porque si no, no sé, lo vuelvo a subir, o qué sé yo no me quedo bien, como era, esto, a ver, no me quedo bien como era esto de, porque esto no había tocado tanto que yo, no sé si era eso, este he visto un video que yo no me acuerdo o sea, no sé, una vez he visto un video nada más, pero, de este jefe, o sea, de esta Miku no sé, no sé, no, me acuerdo de que este Miku, nunca me lo pasé nunca me lo pasé este video en su tiempo pam 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 pam, este mitinio que la música está bastante buena No sé si te la copie, pero está ahí copiado ahí, creo que no. A ver, creo que yo usaré una forma, que ya lo invaré, lo invaré, lo invaré, lo invaré, y ya lo recuerdo, ya, matenme, 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 matenme. A ver, a ver, otro intento, porque son... no me he recordado tanto. A ver, no sé si ese pelicuo era bastante complicado. O sea, o sea, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Miku, cálmate. Que tampoco no, no, no recuerdo tanto de ti. O por aquí, a ver. No hay idea de... Debe estar pendiente. Debe estar pendiente completar... El... El Maiyu, del... El... De... De... De Sac... De Sac-Nate. Y no sé... Podría... Podría, por lo menos, hacer un vídeo... mostrando de cómo acabamos el juego, no he tocado tanto eh, no he tocado hasta Miku ni tampoco en Mayu de que yo deje de jugar este juego este canal es de edificio y este juego ya no es de ello, así que bueno, se mide bastante vamos a dejar de tirar, y ahora estoy subiendo bastante por la proyección de la ultima reacción y emolión, vamos atrás, estamos contando caballando tan boys too the okey, creo que ya Premiere que pausilli cómo cantará esta carcel meiren mira, por la vez llegue la parte 3 de espantado Yo usaba un truco de, de ganarme, a ver que yo usaba un truco de, para pasar esta parte que es, que la otra manzana de colores, es que yo me he ganado una parte de esto, quedarme ahí quieto, y que una parte de ahí, no salga ni una manzana, o que una vez me salgan las moradas, que estas, que se vaya a hacer, pero, bueno, no, no, no vi todo esto, y bueno. Pues esto es un video mostrando lo que puede llegar de Tamiku, pero, no tengo ningún video y tengo que hacerlo, y esto no lo había jugado tanto, ni de poco no lo había visto ningún video, así que, bueno, se va a quedar ahí, ya tengo, o sea, este es el que ya había jugado antes, de lo mismo, de lo mismo decente, de amigo decente, pero no se, podria intentar hacer subir dos videos de parodia nomás, el de como cantar y el de Youtube en dos minutos, y ya está. Vale, que este sea todo, y, bueno, no se como podria despedir, que no me falla nada, no no se había ningún seguro que no se veían activados activado no se puede dar dejo ahí y activo también chao